No, ya, ya Los veros pronominales Se le ver Forma afirmativa Je me levé Levé ¿Qué pasa? Dímelo, ¿te lo sabes o no? Sí Pues dímelo Tu te levé Vamos a ver, un poco más de... ¿Eh? Un poquito así Tu te levé Levé ¿Qué más? Il se levé Il se mal Levé Pongo la tilde para allá Y al revés Siguiente Nous nous levons Igual que lo dice en español Nosotros no ¿Qué significa lever? Levantarse, ¿no? Sí Nosotros no levantamos Nous nous levé Muy importante la pronunciación Vous 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 Levé Vous, vous Que susto, vous, vous Vous, vous, levé E-I-Z Zé 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 Levé Comment? Levé 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 Levant Levant Pa Ahí pone el pa Claro Así Tu Ne Ne Te Levé Pa Tu ne Te Levé Y esto Le pone el al revés Pa Il 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 Se Levé Pas T'agostumbre Nous 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 Levant Nous Levant Pas Levant Pas Vous Ahora la ha puesto bien. Como sigas haciendo, así con la cabeza te vas a dar con la mesa. Tienes que poner la boquita aquí yo. Y parece que eres francés. Que no se trata de saber francés. Se trata de parecer que sabe. ¿Pabla? A mí en inglés me vale.